Oye loca, ven pa'ca, muévelo, muévelo sin parar Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta nada, 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 nada 8 ninclla, de verdad, nada, 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 nada Ihr naman las they get crazy. Daquitas they get crazy Ngota's they get crazy Yon mama she gets crazy Naquitas they get crazy Hey let's go Ey hey hey let's go Shawna's they get crazy Ngota's they get crazy Gracias por ver el video.